Información en vivo desde Iquitos. María Andrea García Chupingagua, de 32 años, es una mujer que sufre la enfermedad de hematidrosis, lo cual le provoca sudar sangre en todo el cuerpo. A causa de ello también padece de estrés. Es el primer caso en el Perú y esta mujer nos cuenta de esta terrible enfermedad. Es pura sangre. Desde los 14 años, solamente venía sangrado de la nariz. Así empezó. ¿Ya? Ya iba a los años y los años. Buen tiempo no me ha salido nada. ¿Ya? Nada de nada. Tiempos, años no me ha salido. Y ahora me está viniendo a golpear muerte. Y ahora me mando a poner, vienen a ponerme mi apoyo para el dolor. Es un dolor. Me duele demasiado. Yo que tiene tratamiento pero cura no tiene. Y hemoglobina es normal. ¿Ya? De 13 a 14 no baja. ¿No baja por más que usted sangre? Es que yo voy todos los días a la sangre. No baja. Que me vean más especialistas. ¿Ya? En mi casa. Tengo dos hijos. Menores de edad. Menores de edad. Y usted quiere estar muy bien de salud para poder criarlos. También de posesión sangra, como pelotones de sangre también. También señora. Jalen de mi oído, pelotones de sangre. Vomito del balde de pintura. Medio balde. Así por todo. Así por lo que dice. Esta mujer habita en calle 24 de enero, Manzana, en el lote 3 del asentamiento humano Violeta Correa, en el distrito de Belén. Y necesita el apoyo de las autoridades. Cabe resaltar que es el primer caso aquí en el Perú. Y está ocurriendo en Iquitos. Informó desde Iquitos, Omar Ríos, para éxitos a la bosque integral Perú.